Esta es la fría Bogotá, una ciudad que aunque de noche conserva su belleza, pero en esta época de pandemia luce solitaria y sombría. Y precisamente estas calles son el escenario perfecto para este grupo de migrantes venezolanos que ven en la basura una oportunidad de ganarse la vida. El reciclaje es algo que nos ayuda a todos, que es un bien para todos y nos ayuda al ambiente, al medio ambiente. Él es Omar Forero, quien gracias a su trabajo como reciclador hoy disfruta de una vida que en Venezuela, su país natal, no podía tener. Ahora, y a pesar de las carencias, ve con claridad sus sueños y está convencido de su papel en la sociedad. Hay muchas personas que en realidad están trabajando con el reciclaje porque no tienen un medio de trabajo. Y es muy bueno el reciclaje porque nos dan el apoyo para nosotros salir adelante. Alrededor de dos millones de personas se dedican al reciclaje de manera informal en América Latina, una labor clave en un continente que apenas reutiliza un 10% de la basura que genera. La COVID-19 los ha puesto contra las cuerdas, pero este grupo de venezolanos le saca el mayor provecho a la situación. Antes ya tenían puesto de jugo de naranja, pero ya después no lo pude trabajar más con lo de la pandemia. Y me tocó trabajar en esto porque son tres días a la semana que trabajo y para no arriesgarme a enfermarme. Por estos canales a aguas sucias, que aquí en Colombia se le conocen como caños, han pasado los más de 100 migrantes venezolanos que se dedican al reciclaje en Bogotá, buscando sus bienes para vender. Pero estos hombres y mujeres no dan la batalla solos. A ellos se les suman dos héroes que, sin importar la nacionalidad, creen que no se necesita un pasaporte para merecer un buen trato. Nos hemos encontrado recicladores, pues no tienen ninguna otra ayuda, entonces pues es como aportar un granito de arena. Ellos son Isabel y David Pérez, un claro ejemplo del dicho colombiano donde comen cinco, comen seis, el cual se repite con frecuencia en los hogares cuando llegan más invitados de los esperados. Junto a su hijo, Isabel, la líder de esta apuesta, se despoja de todo lo que estigmatiza a los ciudadanos venezolanos en Colombia. Son hermanos y son personas como nosotros. Con un plato de comida caliente compuesto de todas las proteínas y vitaminas necesarias para estos caminantes nocturnos, sale esta familia a repartir 70 platos que son parte de la entrega que realizan cada semana. El menú de hoy lo conforma arroz, lentejas con papitas, jugo en guiso, las lentejas tienen carne molida, un chorizo, arepa y jugo. Y una sonrisa de agradecimiento es la mejor remuneración para estos colombianos. Es algo que nos alegría a nosotros, porque hay personas que no entienden la situación y pues los inmigrantes en todo el país son como un tipo de virus. Migrantes venezolanos quienes lejos de su patria luchan para sobrevivir, esta vez gracias al reciclaje y a una familia colombiana que impone la bondad y el desapego aún en época de pandemia. Yair Díaz, Venezuela 360, Voz de América.